Canal 6 TV Continúan las campañas de esterilización de perros y gatos en Ixtapaluca. En esta ocasión se realizó la intervención a 250 mascotas del poblado de San Francisco Acuautla. Bueno, son muy buenas porque la verdad nos ahorran bastante, aparte que hacen conciencia sobre la gente respecto a que debemos de cuidar a las mascotas. Es un acto de cariño hacia tu mascota porque realmente muchas veces o algunos dueños irresponsables prefieren cruzar a sus mascotas o... Sí, más que nada eso para explotarlos. Es importante que las personas esterilicen a sus mascotas para que no se reproduzcan sin control, lo que muchas veces trae problemas de sobrepoblación animal, maltrato o abandono, por lo que es de ayuda económica y preventiva el aprovechar las campañas que realiza el control canino municipal. Pues para que ya no haya perritos no deseados y pues los tiran a la calle o los abandonen y es mejor esterilizarlos. Recuerden que las campañas que llevamos a cabo aquí en el municipio de Ixtapaluca son completamente gratuitas. Los dueños de las mascotas agradecen la ayuda que brinda el ayuntamiento al implementar estas jornadas, las cuales traen beneficios a sus bolsillos y a las mascotas. Y para nosotros, pues también muy bueno porque vamos a ahorrar un buen billete. Estas campañas son muy importantes para toda la sociedad, y más que nada para la sobrepoblación canina, ya que se evitan los riesgos en los perros, y que estén en la calle, no tengan nada que cubrir. Informo para Canal 6, Marco Medrana.